Hola que tal amigos de Exposeres, nos encontramos en una nueva cápsula informativa, en esta ocasión nos acompaña al ingeniero Carolina Cortés Pérez del Hop Pacífico Norte de Simit, en su lote demostrativo dentro de las instalaciones de Exposeres. Aquí la ingeniero Carolina Cortés nos va a platicar un poco de lo que tenemos en este lote demostrativo. Carolina, mucho gusto, bienvenida, platícanos un poco más de este lote. Ok, gracias Alon, pues mire nos encontramos en un lote que se ha estado manejando durante dos años consecutivos bajo agricultura de conservación, en este año tenemos el maíz y el trigo con unas densidades, el maíz de 8.5 a 9 aproximadamente, donde se utilizó maquinaria especializada para agricultura de conservación, con una sembradora que nos facilitaron por parte de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, en colaboración con fundación produce. Entonces se hace la siembra de este maíz, se tiene una rotación anterior con el cultivo de Sesbania, con la intención de generar esta fijación de nitrógeno que nos brinda este cultivo y posteriormente se hace el desvare y la siembra del maíz. En el caso del trigo, pues se han hecho ensayos con densidades de siembra. Ahorita se tiene todo el lote con el material de Borlow 100, que es un trigo harinero que se utiliza en el norte de Sinaloa. También podemos ver en el lote de trigo, altas densidades, manejado con riego por goteo, en doble hilera. Anteriormente veníamos manejando a cuatro hileras con doble cinta. Tenemos una cobertura total, se habían hecho instalaciones de sensores de nitrógeno, tanto como en maíz como en trigo, teniendo buenos resultados en el lote y buenos números para las investigaciones de siembra. Se hacen los ensayos con el sensor Green Seeker, que es el encargado de registrar el NDVI de los cultivos para generar una recomendación sobre fertilizantes nitrogenados. Esto se ha venido generando para ver cuáles son las condiciones y los momentos óptimos y recomendaciones que se deben de hacer en los dos cultivos, tanto en maíz como en trigo, para la zona de Sinaloa. Aunado al manejo que se le ha dado tanto al maíz como al trigo, vamos a hacer la instalación de trampas con feromonas para gusano cobollero y trampas de color para trips. Los invitamos a que nos acompañen en los días demostrativos que se realizarán aquí en este lote, así como a los talleres que se contarán con temas de agricultura de conservación, maquinaria especializada para agricultura de conservación, liberación de insectos benéficos para plagas importantes y microbiología aplicada a cultivos de grano. Pues acompáñenos los días del evento, teniendo estos talleres y esta información de valor para los productores de la región, como saben Exposeres, siempre teniendo un poco de innovación al campo. Si quieres conocer más de estas y otras tecnologías que hemos instalado en este lote, te invitamos el 18, 19 y 20 de marzo a que nos acompañes en los días demostrativos en Exposeres, donde se contarán con los talleres de agricultura de conservación, maquinaria especializada para agricultura de conservación, liberación de insectos benéficos para el control de plagas y microbiología aplicada a cultivos de grano. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Amigos de Exposeres, regístrense en nuestras plataformas digitales para también tener acceso a los recorridos de campo y puedan conocer un poco más de estos ensayos en los que se está trabajando conjunto y colaboración con CIMIT en maíz y trigo. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales y esperen una nueva cápsula informativa de Exposeres. ¡Gracias!